1. Hacer el amor desaparece la gripe. Foto, un splash no es una novedad que tener relaciones con tu pareja aporta infinidad de beneficios para el organismo. Entre ellos, mejora la salud cardiovascular, reduce los niveles estrés, cambia tu estado emocional. Pero, ¿tener relaciones para decirle adiós a la gripe? Así es y por mucho le dice a la vitamina C, quítate que ahí te voy. No lo digo yo, la ciencia lo confirma. Hacer el amor quita la gripe. Foto, un splash la gripe también llamada influenza se trata de un virus que afecta directamente al sistema respiratorio y es tan contagiosa que se transmite desde un simple estornudo. Por fortuna tiene remedio y muy natural. De acuerdo al científico Manfred S. Chetlovski de Zurich, inclusive la actividad en pareja es mucho mejor que el famoso caldo de pollo. ¿La razón? Durante el acto aumenta la cantidad de células T, también conocidos como linfocitos T, los cuales funguen como una especie de guerreros atacando invasores. Es decir, activan mecanismos para destruir células contagiadas. Además, incrementa hasta un 30% los niveles de inmunoglobulina, higa, un anticuerpo esencial en la sangre, que se encarga de combatir bacterias, toxinas y virus. Particularmente en las vías respiratorias y parte del tubo digestivo. Por otro lado, la Universidad de Wilkes, Pensilvania, señaló que tener relaciones con tu pareja por lo menos dos veces por semana mantendrá tu sistema inmunitario en buenas condiciones. ¿Quieres más razones para no salir de la cama? No olvides que hacer el amor mantendrá tu piel radiante, tu cuerpo forma y sin dolores. Para concluir, te recomiendo seguir medidas básicas para contrarrestar la gripe, como, lavarse las manos, cubrirse al toser, no compartir alimentos y mantener ventilación en casa. ¡Gracias!